La productora Rocio Campo será la encargada de traerla de regreso a la televisión. Angelique Boyer, una de las actrices más queridas por el público mexicano, está lista para regresar a las telenovelas y será de la mano de la productora Rocio Campo. La actriz de origen francés será la protagonista de la telenovela Vencer el Pasado, en donde compartirá créditos con Ferdinando Valencia, Erika Buenfield y Horacio Pancheri. Esta será la primera ocasión en la que la novia de Sebastián Rulli encabeza un proyecto totalmente original, pues a lo largo de su carrera ha estado al frente de 14 Remake. Hasta ahora sabemos que el personaje que interpretará Angelique Boyer se llama Renata, pero no se han dado más detalles al respecto. Por supuesto, su primer protagónico original debía tener un toque igual de innovador, por ello la actriz se sometió a un drástico cambio de look y dejó su rubia cabellera por un color oscuro que resalta su belleza. Cabe mencionar que Vencer el Pasado es una continuación de los melodramas Vencer al Desamor y Vencer el Miedo, cuyo estreno está planeado para la segunda mitad del 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!